Hola, Sr. Writer. Bienvenido a mi casa. Vivo en 336 Chippewa Street. Quiero mostrar mi casa y mi vecindario a ti. Primero, empezamos con mi cuarto. Tengo una cama, tres cómodas, y encima de las cómodas, tengo una televisión y una impresora para mi computadora. Mi cosa favorita en mi cuarto es mi escritorio. Este es donde estudio mucho porque tengo mucha tarea todos los días. Encima de mi escritorio, tengo muchas cosas. Tengo papeles, cuadernos, libros de texto, de biología, química, matemáticas, y español, y borradores, plumas, y fotos de mi novia y mi hermana y Maranó. Debajo de mi escritorio está mi peparela. Necesito sacar la basura pronto. Tengo mucha basura. Las cosas en mi escritorio me ayudan a aprender y conseguir buenas notas. Siguiente, vamos a ver otras aportaciones en mi casa. Esta es la cocina. En la cocina tenemos una estofa, un llevado, unos gabinetes, y un refrigerador. Mis compañeros de cuartos y yo preparamos comida con la estufa. Hacemos buena comida con esta estufa. Después de comer, mis compañeros y yo ponemos nosotras viajillas en el llevado para limpiar. Necesitamos limpiar los platos y vasos. Ponemos los plazos y vasos limpios en los gabinetes. Guardamos nuestras comidas en el refrigerador. Nos gusta guardar nuestras comidas frescas para comer más tarde. Usted vio mi casa. Ahora, vamos a ver mi vecindario. Primero, necesitamos ir de la planta baja y salir afuera de la casa. Vamanos! ¡Qué horror! Tenemos nieve y es el once de abril. Bueno, este es mi vecindario. ¿Por qué el tiempo es malo? Mi peluquila está a terminar. ¡Adiós!